hay que tratar no de mejorar santa cruz para que se vea más bonita lo bien que hace digamos la alcaldía es mejorar nuestro pueblo de santa cruz uno sale nomás de aquí a corumbas o a otro este otra es otra vida muy necesario tiene que mejorar el transporte público no hace algo pero está bien apoyo me parece bien yo creo que es necesario un cambio esta ciudad necesita un cambio necesita un cambio el otro día veía un artículo que decía que esta ciudad puede convertirse en una ciudad modelo por unos especialistas que venían de suecia pero entonces necesita un cambio de una ordenanza la alcaldía bueno pues tenga que cumplir no lo del transporte yo considero de que todo cambio siempre trae novedad cosas buenas yo personalmente aplaudo porque santa cruz no puede seguir con un anillo sólo de dos días todo cosa buena hay que apoyar si toda obra queda las personas pasa